Una inversión de 70 mil pesos para obras de alumbrado público dieron respuesta a la población estudiantil de la Escuela Secundaria General Nº 2, Luis Basurto Guzmán, gracias a esfuerzos combinados del Club Rotario AC y Club Rotario Nogales Sur, junto con el Departamento de Alumbrado Público. Logramos concretar esta obra que en apariencia, si de buenas a primeras la observamos, pues no se ve, pero en la noche será tan determinante. Hoy, gracias a ese esfuerzo, a esa unión de voluntades, vamos a transformar y sobre todo agradezco la obra complementaria que la Dirección de Imagen Urbana, que fue el complemento, fue una obra que también requirió el trabajo dedicado de esos chavos que trabajan en Imagen Urbana. El alcalde José Ángel Hernández enciende oficialmente por primera vez esta obra de alumbrado público, que viene a beneficiar a más de mil alumnos de la Secundaria General Nº 2. El Edil afirma que al sumar voluntades, las gestiones logran obras que transforman la comunidad. Si nosotros mantenemos este ritmo de cooperación mutua, vamos a lograr cubrir todas las deficiencias que tenemos y por qué no soñar en tener un municipio y una ciudad en donde ya no nos falte nada. Con imágenes de Gabriel Vega y Juan Brito, para el canal de las Noticias Marilu Leiva.